En este otoño ya, donde hay tantos cambios de temperatura, digo, ¿no? El clima está así. ¿Hay que cuidarse muchos síntomas, muchos enfermos en estos días, o todavía no tanto? Muchísimos, muchísimos, muchísimo. Llama la atención la cantidad de neumonías que hemos asistido, tanto en forma ambulatoria como internados, tanto de jóvenes como de gente grande. Muchas neumonías. O sea que todos estos cambios, ahora parece que el clima está un poco más estable, pero todos estos cambios previos de días muy fríos a días muy cálidos, afectó mucho el bienestar de las personas. Cuidado, cuidado general. No tomar frío, hidratarse bien, comer adecuadamente, tener una alimentación saludable, hacer gimnasia, hacer ejercicio, caminar, ventilar la casa, higienizar la casa. O sea, cosas que, bueno, en invierno son, repetimos hasta el cansancio, ¿no? Sí, sí. Pero eso es la única manera que tenemos de cuidarnos. La humedad que hay en el ambiente, por lo menos hasta el día de ayer, así con calor húmido, ¿eso también influye, sobre todo para las personas con problemas respiratorios? Sí, 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 influye mucho, sobre todo para aquellos que padecemos problemas respiratorios previos, sobre todo el asma, pacientes con EPOC, que acá por el alto número de pacientes mayores que existen en la población es muy frecuente. Y bueno, esos pacientes, cuidarse, estar bajo tratamiento médico, no abandonar sus tratamientos, hacer nuevas consultas este año, porque probablemente durante el verano estuvieron bien, abandonaron sus tratamientos, abandonaron sus aerosoles, bueno, volver al médico, hacer la consulta, evaluar su estado actual, aunque estén bien, simplemente pensar que debemos hacer un control para prevenir nuevas cosas. Desgraciadamente todavía no tenemos vacunas, no han bajado las vacunas de nación a la provincia, y la provincia no ha repartido vacunas a los municipios. Se suponía que a fines de marzo íbamos a tener las nuevas cepas de las vacunas antirribales y todavía no tenemos novedades. ¿Se espera que pueda venir pronto? Esperemos que sí, realmente esperemos que sí. La provincia está atenta a lo que le dice nación y no sabemos qué es lo que pasa. ¿Puede venir gripe fuerte como años anteriores, doctora, o no se sabe eso? Y bueno, por ahora estamos peleando con los 90 casos de dengue que hubo en Córdoba y con la posibilidad que a través de la gente que va y viene, porque ahora ya hay mucha gente que está yendo y volviendo a Córdoba, no se transmita y se venga acá si es que se mantienen las temperaturas altas. Probemos que baje un poco la temperatura y los mosquitos de acá se van a ir. De cualquier manera no hemos visto a Edes en la cumbre, pero bueno, puede existir un contagio a través, un contagio importado aunque sea desde Córdoba acá y tenemos un problema. ¿En la zona tampoco se ha visto, doctora, que sabe? Nosotros tenemos, hemos tenido cuadros de fiebres persistentes sin un foco aparente, que bueno, eso está dentro de los hidromes febriles prolongados entre los cuales se incluye el dengue y el chikungunya. No hemos hecho serología como para ver cómo está la zona, pero no dieron clínica de dengue, realmente no la dieron. Estamos ayer, a través de un caso que hubo, hablamos con epidemiología y nos sugirieron que mandemos dos o tres muestras de sangre de pacientes con fiebre para tipificar la zona y ver lo que está pasando, ver qué es lo que tenemos. Doctora, con esto de que todavía no hay clínica, digamos, sigue siendo intenso el trabajo acá, muchos pacientes, vemos permanentemente mucha gente esperando ser atendida, digo, ¿no? Muchísima gente, nos llama la atención, se nos ha descompuesto el equipo de revelado, ahora lo tenemos al técnico y durante dos días no tuvimos radiografías y realmente fue un problema porque la gente dice, ¿y ahora qué? Y bueno, ¿ahora qué? es todo un tema, sobre todo para la gente mayor. No, porque en la cumbre no hay más que acá. No hay nada más que acá. Y eventualmente, bueno, si tenemos una urgencia, si alguien se fractura, va al fondo, no hay ningún problema. Pero en la consulta diaria del paciente que fue a la mañana subclínico y le pidió una radiografía de toras o una radiografía por una lumbargia y no se la puede hacer y bueno, ¿cuándo va a estar? ¿cuándo no va a estar? Y son muchas las radiografías mensuales que estamos haciendo. Nosotros hemos hecho hace poco el relevamiento estadístico de las atenciones del hospital y hemos contabilizado 45.000 pacientes atendidos en el 2014. Muchísima gente, realmente muchísima gente. Qué bueno sería, doctora, que volviéramos, como por ejemplo, años anteriores, cuando funcionaba una clínica bien, con normalidad. Digamos, no sé, está bien la pregunta, no sería conveniente para usted tener menos trabajo que usted, incluso acá. No, realmente sería mejor potenciar todo en un solo lugar. Yo no sé si vale la pena este tener dos cosas. Lo que pasa es que la cumple siempre tuvo clínica. Otros pueblos no tuvieron clínica, entonces tienen las cosas mentalizadas de otra manera. Yo creo que es adecuado pedir más siempre. Pero bueno, pedir más dentro de lo potencialmente realmente que se pueda hacer una buena gestión, porque tampoco sirve duplicar esfuerzos. Entonces, si realmente los esfuerzos son para mejorar, para hacer una gestión única, para tener cosas, para ampliar el servicio, genial. Pero la clínica es un negocio. Es un emprendimiento comercial. Nosotros no podemos exigirle a nadie que ponga en funcionamiento la clínica. Si no, si comercialmente no se puede sostener, no se puede. Es un negocio. La salud en general es un servicio, pero la clínica es un comercio. No se puede sostener si no hay con qué. La gente sola no sostiene la clínica. Doctora, el tema de los pacientes PAMI, que andan deambulando de un lado para otro, digamos, ¿hay posibilidades que el hospital haga un convenio directamente con PAMI? Sí, sí, eso ya está en marcha. Ya hemos armado la carpeta que vamos a presentar probablemente este viernes, con todo lo que se nos ha pedido. Nos faltan dos o tres cosas que tenemos que cumplir, pero eso ya está en marcha. En realidad, nosotros no vamos a tener una cápita de pacientes de PAMI, sino que vamos a hacer un oferente de servicios al principio de lo que tenemos. O sea, vamos a hacer una opción más donde los pacientes puedan elegir hacerse una radiografía, hacerse una consulta con oftalmólogo, hacerse una consulta con cardiología, con gineco, con lo que hay en el hospital. Hasta que esto empiece a funcionar y veamos qué es, realmente veamos. O sea, no es que se van a venir todos los pacientes de PAMI de la cumbre y alrededores al hospital, pero bueno, poco a poco van a elegir entre ir a Capilla, entre ir a La Falda o a Cosquín, venir a la cumbre para algunas cosas que no son tan complejas. Doctora, la pregunta es, si por ahí ustedes no dan abasto con atender a la población en general, como siempre, digo, ahora se va a sumar un cierto cápita de PAMI, ¿cómo van a hacer? En realidad esta cápita de PAMI ya se está siendo atendida en el hospital de alguna manera. No es que se tienda por la línea PAMI, en realidad el paciente viene a la consulta de la guardia, viene a la consulta del clínico, se interna en el hospital, se hace una radiografía, se hace una ecografía. En realidad no es que vengan todos, pero vienen, están viniendo. Lo que se les va a dar la opción a través de la red PAMI, que eso es mucho más importante para los pacientes y que nosotros buscamos que además sea algo que nos permita a nosotros crecer. Y si nos permite crecer, mejorar el equipamiento, poder poner o más servicios o más médicos, eso va a mejorar la salud en el pueblo. Realmente puede ser un primer paso para empezar con una nueva reorganización en salud del pueblo. Doctora, si se llega a dar esto lo de PAMI, ¿los médicos de PAMI van a tener que atender acá? ¿Va a haber médicos nuevos? ¿Cómo será? No, no, no. Por ahora vamos a ser los mismos que somos, no va a venir nadie de afuera. Lo que pasa es que el PAMI ahora no paga por la cápita, sino que paga por la prestación. Entonces se le va a pagar al especialista, se le va a pagar la práctica que ofreció. O sea que va a ser lo mismo que está pasando ahora. En vez de pagarle con un bono como le están pagando, le va a pagar el PAMI a través de una prestación. ¿Cuándo puede tener a un sí o no, doctora, en los próximos días? Cuando nosotros fuimos a hacer la entrevista con el gestor, el director ejecutivo del PAMI que nos dio todos los antecedentes que debíamos presentar, él nos dijo que esto estaba allá, que era inmediato, que nosotros nos abocáramos a presentar lo que ellos nos pedían. Y una vez que eso estuviera presentado, la opción estaba, porque así como para nosotros es una necesidad, porque va a mejorar la atención y la población se va a sentir atendida, es una necesidad para ellos darle una respuesta a sus afiliados. Así que realmente yo creo que no va a haber muchos inconvenientes. Doctora, ¿esto se puede extender tal vez a otras obras sociales más allá de PAMI? Y eso sería el primer camino, el primer paso. Esto sería el primer paso. De cualquier manera, las otras obras sociales son más difíciles porque hay un convenio que hace una asociación de clínicas y sanatorios que se llama CISO, a través de lo cual se manejan las obras sociales. Nosotros no formamos parte de ese convenio porque somos un hospital. Si en esto de los hospitales, si podemos hacer en forma independiente una gestión con cada una de las obras sociales, pues se puede ir adelante. Eso lo vamos a ver. Doctora, le cambio de tema ya en los últimos minutos. Hay una promesa ya prácticamente cumplida de un precandidato a intendente de la cumbre que llegaría en los próximos días los equipamientos para instalar un futuro quirófano acá en el hospital. La factibilidad técnica, ya habló con usted seguramente, ya habló con el intendente. ¿Hay posibilidad de que eso se instale? No. Un quirófano nuevo significa un cambio de edilicio. En estos momentos... ¿Acá en este momento cómo está el hospital? Cómo está el hospital, cómo está hoy. Hoy no porque no hay... Falta un montón de cosas para activar un quirófano. Un quirófano tiene que tener una sala sucia, una sala limpia, un sector de esterilización. Es un servicio independiente dentro de lo que funciona en el hospital. Ediliciamente, no. Segundo, si hay un quirófano, tiene que haber vaco de sangre, tiene que haber anestesista, tiene personal. Hoy, tal como están las cosas, eso es bastante difícil. Si a futuro este señor que propone la instalación de un quirófano, además propone sostenerlo económicamente con un beneficio externo, va a poder hacerlo. Con lo que tenemos hoy, a mí me parece muy difícil. ¿Qué es lo que tenemos hoy?